Buenos días y noches hoy voy a presentar un experimento para proteger necesitamos guantes tapabocas y lentes y también atras el cabello ay ay atras tu cabellito ya como inicia el experimento a ver estas piedritas a ver como son las piedritas estas piedritas las sacamos de una cuevita no? si entonces ya que vamos a hacer con esas piedritas las vamos a convertir las vamos a convertir polvo las vamos a convertir en polvo ya con que? como se llama eso que estas agarrando? mortero ya entonces muestranos tu mortero pero muestralo muestralo a la camarita a ver y ahi esta tu mortero entonces a ver ponlo ahí pues para que muelas las piedritas que ya pusimos y ahi que vamos a hacer con ese polvito? vamos a meter acá como se llama eso? el tubo de? de tubo de? tubo de? ensayo no? ensayo si a ver entonces mueve la gradilla mueve la gradilla no osea el polvito ya esta ahora tenemos que ponerlo en donde? en el tubo de ensayo con que lo vas a poner? con esa cucharita ah ya con la cucharita entonces sacamos un poquito del polvito ya? y eso lo va a poner en el tubo de ensayo ya? a ver dale dale un poquito mas ponle un poquito mas para que tengamos una buena reacción ya esta entonces ahi tenemos nuestro polvito lo que pasa es que ese polvo viene de una cuevita y es roca caliza entonces esta hecha de carbonato de calcio en su mayoría bueno valentina y ahora que vamos a hacer? teniamos que echarle teniamos que echarle el vinagre no? donde esta el vinagre? tu vinagre? ahi esta tu vasito con vinagre ya entonces lo ponemos por aca ahora con que vamos a echarle el vinagre al tubo de ensayo? con la pipeta donde esta tu pipeta? hay dos pipetas no? una pipeta que es para? es para niños y otra es para esos son para mayores ah esos son para mayores y el otro es para niños esa pipetita para niños se llama pipeta pastel ya? entonces a ver sacale agárralo agárralo como se agarraba? tu pipeta pastel ya y ahora eso lo vas a meter al tubo de ensayo ya sacas un poquito al tubo de ensayo al tubo de ensayo al tubo de ensayo ya entonces a tu tubo de ensayo le pones ahí un poquito más un poquito más un poquito más ya está y a ver que está ocurriendo ahí muéstranos el tubo que es lo que está pasando? que es lo que tu ves ahí Valentín? está subiendo que está subiendo que está subiendo? las burbujitas ay ay que pasaba cuando había burbujitas que se liberaba? el gas un gas no? en este caso el gas que se está liberando es dióxido de carbono bien? ahora a ver muestranos como se utiliza la pipeta para mayores porque Valentina ya es grande no? entonces esto de acá se llama propipeta a ver yo ya te lo voy a presionar acá y tú ponlo la pipeta a ver muéstrales como se hace primero se pone así ya y ahí de ahí que hacemos? un poco de acá del vinagre si muy bien bueno con un poco de aire con un poco de aire pero ya está bien trata de meterlo bien adentro ahí adentro del líquido para que salga y agarre 10 mililitros ya está eso lo saco cuando llega ajá ya y ahora eso lo llevamos al tubo de ensayo donde está tu tubo de ensayo? acá ya y ahí se sube y después vamos a poner acá para que salgas ya que salga todo el tubo de ensayo se va a llenar con el vinagre no? todo el tubo de ensayo se va llenando ya a ver y de ahí lo dejamos un costadito despacio porque es de vidrio no? le sacamos eso lo dejamos despacito ya está a ver muéstranos tu tubo ahí se ve mejor las burbujitas no? entonces por qué salían burbujitas? porque era el gas cierto? se libera el gas en la reacción ya y que pasa cuando lo calentamos? a ver el gas se pone más más caliente y eso cuando le das temperatura aumenta la velocidad de la reacción no? o sea se vuelven más rápidas las burbujitas a ver dame un rato vamos a ponerle combustible ve poniéndole el ganchito ya lo poní ya ahora sácalo muéstralo a la camarita muéstralo a tus amigos de youtube ya está entonces ahora lo que vamos a hacer es acelerar la reacción con un poco de temperatura ahí está agarra ya está entonces lo que está haciendo Valentina ahí es aumentarle la temperatura y eso hará que salgan burbujas más rapidito a ver muéstrales, muéstrales tus burbujas las burbujas salen más rápido dale calor acá dale calor, dale calor uy ya se apagó bueno entonces lo que más o menos no sé si se logra observar es que las burbujas están saliendo más rápido porque como aumentamos la temperatura aumenta la velocidad de la reacción si a ver guarda ahora tu tubito guardalo guárdalo ah, límpialo a ver dónde está el papel higiénico para limpiar ahí limpia tu tubito ya está ahora guárdalo ahora tenemos otros dos tubos ¿no? son piedras diferentes entonces 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 a ver muéstrales la piedra de allá la pirita con esta la pirita no, la dorada ajá entonces Valentina acá tiene un frasquito lleno de pirita ya entonces esa pirita ya la hemos roto y la hemos puesto en ese tubito a ver muéstrales tu tubito el de acá del medio ese tubito voy a mostrar ajá y en este tubito tenemos un poco de pirita molida ahora el otro tubo tiene cuarzo muéstrales el frasquito del cuarzo muéstrales el frasquito del cuarzo primero y aguárdalo acá hay un poco de cuarzo que es dióxido de silicio a ver muéstrales tu frasquito con el cuarzo y acá pueden ver eh si ese es el cuarzo ya guárdalo guárdalo y en ese frasquito de ahí que hay? en el otro frasquito este? no en el costado que hay ahí? almejas almejas osea son un carbonato de calcio también pero de las almejitas no? de la playa de la playa que recogimos a ver guárdalo ahí ya ahora vas a hacer lo mismo vas a echar el vinagre porque queremos ver quien reacciona más no? vimos que la roquita de acá esta piedrita saca burbujas no? hasta ahora sigue sacando burbujas ahora vamos a ver si alguno de estos saca burbujas entonces vamos a volver a llenarlo ya? a ver el de acá el de acá échale con el embudo donde esta tu embudo? el embudo de ahí utiliza claro para echarle no al de acá al de acá ya entonces con tu vinagre y el embudo ponlo acá ya y ahora vamos a ver si hay alguna reacción a ver muestralo a la cámara el tubito déjalo eso parado parado ajá y lo ponemos acá para que no a ver vamos a ver hay alguna reacción ahí entonces vemos que no no hay ninguna reacción acá pero vemos que hay por ahí una que otra burbujita que está saliendo no? a ver Valentina tú fíjate ves burbujas? veo cosas veo cosas pequeñitas como? veo cosas no sé si hay burbujas sale una que otra no? no hay burbujita no? hay poca ya a ver vamos a ver ahora con el con el cuarzo vamos a ver con el cuarzo entonces a ver parece que si el cuarzo se va a poner usemos la pipeta para niños a ver la pipeta para niños ya entonces con la pipeta para niños vamos a echarle un poco de vinagre ya esta ya a ver ahora muestrales a ver si hay reacción o no vemos hay reacción? no 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 ves que hay algo? no no hay reacción solo esta y una reacción y un poquito del cuarzo no? y ahí esta ya prendió entonces a ver cógelo tú cógelo tú cogelo entonces muéstralo a la camarita acércalo a la camarita tu fuego y un poquito? ahí ya? estamos viendo a ver hay reacción? no veo un montón de negro jajaja vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo se esta formando algo? o si igual? si igual si igual no? entonces no hay mucha reacción en ese y en el otro? a ver yo pensé que así a ver vamos a ver el otro pésame ahí, pésame ahí pásame el de madera el de madera ajá así a ver colócalo ahí en tu cosito de madera ponlo ahí ya ven bueno no hay mucho se apagó de madera de madera jajaja yo ahora que no hay mucho no hay mucha benzina bueno pero lo que iba a pasar ahora es que si va a ver exactamente igual no hay mucha reacción acá con la pirita tampoco ni siquiera se pudo el fuego ni siquiera se pudo el fuego no? entonces cual es el que reaccionó más? este ese de ahí no? con nuestra pirita caliza esta es la pirita caliza ajá esa es su pirita caliza ya entonces en el próximo video bueno yo me dedicaré a explicar un poco de lo que es la reacción en sí Valentina va a ser nuestra ayudante del laboratorio de ahora en adelante no Valentina? si ya bueno despídete de tus admiradores a ver adiós